Todo el día con el tetra pa' bancar la vida Musculosa, vomitada, colchorizo y birra La branda que despiden siempre es mandarina Es por eso que merecen que la gente diga Parecen cucarachas que se amontonan en la basura No sirven para nada y van derecho hacia la fisura Hay que desinfectarlo pa' no mancharse Si tienes algún amigo demasiado Olvida lo que tu c*** se cae de maduro Se te meten en tu casa y no vivís seguro Y si la ven a tu señora le tocan el culo Habría que mandarlos a laburar a la cordillera Cada dos por tres se duermen la mona en una catrera Hay que esterilizarlos para que estén en banca extinción